No todas las heladeras son iguales, las hay bien organizadas, muy diversas en ingredientes o simplemente normales. El libro Inside Chefs Fridges se mete en los refrigeradores privados de los mejores cocineros europeos, toda una excursión a la intimidad de los artífices de la alta cocina. Los refrigeradores reflejan ciertas características particulares de los cocineros. Muestran quiénes son en la cocina del restaurante donde trabajan. Muy meticulosos, organizados, limpios o caóticos. Algunos cambian el menú cada día sobre la marcha. El refrigerador de estos últimos es también caótico, está incompleto y tiene en exceso bebidas alcohólicas o alimentos que expiraron. París, la ciudad del amor y del buen comer. Aquí residen los creadores del libro Inside Chefs Fridges, la fotógrafa gastronómica estadounidense Carys Hallamon y el británico Adrian Moore, quien trabaja en un lujoso hotel parisino y lleva un blog culinario. En su libro participan 40 renombrados chefs europeos, algunos inclusive ganadores de estrellas Michelin. Ambos somos amantes obsesivos de los buenos restaurantes, por eso hicimos un libro juntos. La idea se me ocurrió estando en mi cocina, descalzo y de resaca. Vi mi heladera y me iluminé. Así surgió el concepto. Una idea que sirvió para convencer al chef alemán Daniel Agiles, ganador de dos estrellas Michelin y que lleva a la cocina del restaurante berlinés Reinstoff. Su especialidad son los platos de comida contemporánea alemana en base a productos regionales. En 2014 recibió el premio al chef del año. Permitió que examinasen su heladera privada donde había solo salchichas y salsa de soja. Al final del día los cocineros o chefs, como usted prefiera llamarnos, somos gente común y corriente. En mi caso, es mi esposa la que se ocupa de hacer la compra. Por eso el refrigerador se ve como el de cualquier otro vecino o colega. Agiles vive con su familia cerca de su negocio. En el restaurante intenta desarrollar sus ideas culinarias. En casa también hace platos sencillos. Al fin y al cabo, el alma y el paladar de un gourmet también deben descansar de vez en cuando. Durante la semana las comidas en casa son rápidas. Lo que hacemos no es cocinar realmente. Simplemente tratamos de saciarnos. Du Steiner también es un chef de dos estrellas que dirige el restaurante Hirschen en el sur de Alemania. Steiner también nos dejó mirar en la cocina de su casa. Para ella, cocinar en el tiempo libre significa, sobre todo, pasar tiempo con su familia. Su refrigerador también es poco ostentoso, con muchas verduras frescas y productos regionales. Creo que su hija cocina mucho con ella. Me gusta su estilo de refrigerador familiar. Se nota que hay niños alrededor. Pero Kerry y Adrian no querían editar simplemente un libro de fotografías interesantes, sino también un libro de cocina. Cada cocinero estrella fotografiado desarrolló dos recetas para el libro. Conseguirlo no fue fácil. Muchos de los libros de grandes cocineros están llenos de recetas que son imposibles de hacer. O no encuentras los ingredientes o no tienes la técnica para hacerlas. Para nosotros, las recetas tenían que ser sencillas. Y algunos de los cocineros tardaron meses en crear algo que no fuera tan complejo y que fuera accesible para el cocinero casero. Junto a estos conocimientos, Inside Chef Fridges también quiere quitar el miedo a la alta cocina. Los cocineros estrella también son personas con refrigeradores que se parecen a los del resto.